Hola, conversamos con el profesor Juan Carlos Leal. Él es investigador económico y su área de expertaje, una de sus áreas de expertaje es la de regulaciones, políticas públicas también. Vivimos en una sociedad que en busca de cierta predictibilidad y cierta seguridad está llena de regulaciones, regulaciones para esto, regulaciones para aquello, para que se sepa por dónde ir, para que se sepa qué no hacer. ¿Esto es bueno o no es bueno? Mira, yo creo que los individuos sí buscan esa predictibilidad. No estoy seguro que los gobiernos y los legisladores busquen esa predictibilidad. Nos llenan de regulaciones por una idea, desde mi punto de vista, falsa, de marcar los límites a todo, pero son límites tanto positivos como negativos. Entonces, nunca se dan cuenta, o más bien pocas veces pueden ver más allá de lo que es su propio trabajo. Entonces, como no han trabajado en empresa, los impactos de los trámites que crean, el costo que le implican a una empresa que se traslada a los trabajadores, que se traslada a los precios de las mercancías o de los servicios, eso no lo están midiendo. Por eso, nos llenan de regulaciones. Es increíble la cantidad de regulación nueva que sale en nuestros países. América Latina proclive a generar regulaciones gigantescas, que tratan de abarcar todo y que no dejan un marco mínimo. Al contrario, dejan un marco tan restrictivo que no dejan que la gente se mueva. Uno de los ejemplos que me gusta a este respecto es que para abrir un campo de golf en la playa, que en México es una regulación federal, tienes que ponerte de acuerdo con el gobierno del municipio, con el gobierno del Estado y con el gobierno federal para poner ese campo de golf. Con todos los impactos ecológicos, con toda la regulación que te piden alrededor del campo de golf, estás tardando tres años en obtener una licencia para poner un campo de golf. No es negocio. Imagínate lo que inviertes en abogados, en agentes que están haciendo los trámites, toda la gente que se queda sin empleo, porque estos señores deciden poner una regulación tan complicada. El impacto que tiene esto... Hemos estado trabajando cálculos durante los últimos años y en un lugar donde yo trabajé la Comisión de Mejora Regulatoria del gobierno mexicano. Ellos han establecido un rango del impacto que tiene la regulación, el costo de la regulación en la vida de los mexicanos y es alrededor de entre el 7 y el 12% del producto nacional. Esto es en empleos que no se crearon, en precios que subieron, en tiempo perdido y en, por supuesto, burocracia que pagas para mantener esos trámites. Y usted mencionó que esto en parte es porque estos funcionarios o estos políticos o estos legisladores no han estado en la empresa privada. Pero yo he visto magníficos gerentes de la empresa privada convertirse en funcionarios con la única misión no de desregular, sino de hacer regulaciones que sí funcionen. Porque creo que hay una ruta clara en esto. Y no todos los gerentes son buenos reguladores. Una de las razones por la que esto ocurre es que las empresas privadas en América Latina no han vivido un ambiente de regulación más que hasta fechas recientes. Y si tú fuiste educado o entrenado en este ambiente donde tenías un montón de privilegios, pues tratas de reproducir esos mismos cajones para impedir la competencia de los demás. Otra de las razones es lo que en las políticas públicas se conoce como la captura regulatoria. Si tú vienes de una empresa que hace determinado bien y te conviertes en el regulador de ese bien, un ejemplo muy claro en México, cuando se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, había una sola empresa que era un monopolio público en telefonía, que era Telmex. Cuando se crea esta comisión, los empleados de Telmex son los que se convierten en reguladores, empleados públicos en aquel momento, reguladores de una empresa que se acababa de privatizar. El día de hoy quiero preguntarte quién de ellos es capaz de generar una regulación que destruya el monopolio de teléfonos de México como empresa privada. Ese fenómeno de la captura es impresionante. A veces pasa con gente que tiene muchos años trabajando en el sector público, regulando el sector automotriz, es otro ejemplo que se me viene a la mente, y el sector automotriz tiene una cantidad de privilegios en la economía mexicana que yo quisiera estar en el sector automotriz, pero yo no me llamo Ford, ni General Motors, ni nada por el estilo. Pero hay muchos funcionarios que están dentro del gobierno que han vivido con la gente de las empresas automotrices y no toca a las empresas automotrices, al contrario, va a generar regulaciones que protejan el trabajo de sus amigos. Y hablando de automóviles, por ejemplo, hay sociedades en las que el negocio de compra-venta de un automóvil se perfecciona cuando yo entrego el dinero y el otro me entrega las llaves. En sociedades como la guatemalteca, luego de ese acto puramente simbólico, hay que inscribir el automóvil en la policía, en el Ministerio de Finanzas, en el Registro de la Propiedad y en no sé dónde más. ¿Qué dice eso de nuestras sociedades? Esos ejemplos son verdaderamente trágicos desde mi perspectiva, porque mucho de este trámite se debería hacer antes. Existe ya la tradición en México actualmente de que tú para sacar el coche tienes que sacarlo con la placa, con la matrícula, tienes que tener ya el registro, etcétera, y las empresas están cobrando por hacerlo. ¿Pero de qué nos habla esto? Bueno, de que proteger nuestra propiedad en nuestras sociedades es muy caro, porque el riesgo percibido de que el gobierno te pueda hacer algo o los demás puedan hacer algo, es terrible, lo cual a mí me lleva a preguntarme de qué sirven nuestros gobiernos cuando no son capaces, por un lado, de proteger nuestra propiedad porque alguien nos puede robar el vehículo. No pueden ser capaces de proteger nuestra propiedad porque tenemos un sistema que no obliga a tener seguros a la gente, que no hace coercitiva la idea de comprar un seguro, entonces tú puedes andar manejando tranquilamente, te pueden golpear y el que te golpeó si no tiene un seguro y que puede ser que no tenga más que otro activo que ese vehículo, no tenga con qué pagarte. No quiero decir que tienes que obligar a los pobres a tener un vehículo o un seguro para pagar a alguien que sí tiene la posibilidad de tener el coche, pero creo que en este caso es una orientación muy clara como puede ser una cuenta individual para el retiro y otras cosas en el sentido de tener una sociedad más segura con respecto a la propiedad, estrictamente. Y en tercera instancia, de que nosotros desconfiamos del gobierno de cómo pueda manejar las cosas. ¿Qué es la sociedad? Esa línea 2 por 3 ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la sociedad? Gracias.